Mi nombre es Homero Hurtado Soy un pequeño agricultor de esta vereda del Bolo La Italia Más o menos hace unos 30 años, 32 años que adquirí este predio Y desde entonces lo he tenido solo en agricultura Aquí tenemos plátano, tenemos cítricos Hay una pequeña poceta, un pequeño lago para peces Tenemos un coral de gallinas ponedoras Yo desde hace varios años estoy haciendo uso de este programa Inmediatamente nosotros nos pusimos con mi señora A hacer las vueltas y nos dijeron que tenemos que hacer Llevamos los papeles a la alcaldía y sí señor Eso nos rebaja por decir algo de 1.160.000 Del año pasado nos rebajó a 640 más o menos Y le digo una cosa, si la alcaldía nos sigue dando la mano Como con esta rebaja de impuestos Que eso es mucha ayuda Yo les agradezco que nos ayuden a los campesinos a seguir adelante Y yo invito a los otros agricultores que no se han acogido este programa O que no se dan cuenta Le pido a la alcaldía que lo divulgue más Para que más agricultores, pequeños agricultores Se den cuenta de que existe este programa Y que es de gran ayuda Pagando lo justo ganamos todos